Hola Gamadas Youtubers, bienvenidos nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar lo que es algo muy tradicional de Colombia y de pronto en otros países también, aquí los llamamos años viejos, todos los 31 aquí en Buga, la ciudad de Colombia se hacen distintos años viejos, como los que van a poder ver a continuación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! La situación es típico, pero 100% típico de la ciudad, tan típico como el mismo parque de Cabaco, el parque como el Simpson y todo eso usted lleva un récord importante de muñecos, bienvenido por acá, la ciudad de los años viejos, aquí en Amazoneta de Ferro Carrillo a los que están llegando, bienvenidos, los están con calópegas y con ropa ligera y disfruten de este espectáculo que es el verdadero carnaval del pueblo de Buga Tomen las fotos a los muñecos, disfruten de este espectáculo que le entrega la gente de la entidad municipal lo que está haciendo, pero eso no impide pues de que podamos estar contentos y felices eso sí, que traigan cuánta fría, cuántos somos aquí traigan unas cinco frías aquí para ver, calmar un poquito el calor, ¿sí o no? Exactamente, con la Secretaría de Cultura y Turismo La Secretaría de Cultura y Turismo La Secretaría de Cultura y Turismo